Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veis el vídeo, dependiendo desde dónde lo veáis. Bien, estamos en Aurora Source, ¿vale? El nuevo mapa de Way of the Hunter y estamos en la versión de desarrollo, ¿vale? ¿Por qué en la versión de desarrollo? Pues bueno, pues porque el mapa en su primera versión salió con algunos bugs, sobre todo los prismáticos, ¿vale? El telemetro, que no da bien las distancias a los animales, pues es como si fueran transparentes y te dan lo primero que hay detrás de ellos, entonces son distancias totalmente distorsionadas. Por ello nos hemos instalado la de desarrollo, que está corregido ese bug, y bueno, pues estamos haciendo algunas jornadas de caza. Así que nada, os invito a que sigáis aquí, donde vamos a cazar bastantes buenos animales. Venga, vamos a ello, chicos. Bien, chicos, hemos oído por aquí un alce, vamos a ver si lo vemos. Allí estoy... ¡Oh! ¡Pedazo de alce, chicos! ¡Pedazo de alce! Y encima llevamos el llamador. Parece que se iba a ir... se iba hacia allí, le vamos a llamar con buen estado físico. Bien, 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 bien. No parece que se mueva, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver si... Un 5 estrellas, un 5 estrellas, perfecto, es un animal de los que no tengo aquí en la reserva, así que genial, a ver que se está moviendo, vamos a intentar, no le da el aire, vale. Bien, vamos a ir despacito, nos vamos a situar bien, nos vamos a situar bien, es un alce solitario, como vemos, vale, vamos a coger el 338, venga, y vamos a calibrar a 150 metros y... Vale, buena mancha, vamos a poner ahí, vale, cabeza agachada, sumisa, ese animal es nuestro, chicos, y yo creo que vamos a tener nuestro primer alce 5 estrellas, vamos a ver... Hemos estado cazando bastantes alces, y la verdad que genial, esto es el... el broche de la jornada de caza que llevamos, cazando un montonazo de alces, vale, buscando ese alce de Alaska 5 estrellas... Y por fin lo tenemos, vamos a ir con cuidado, porque parecía solitario, pero... A ver si va a haber por aquí algún otro, no creo que haya otros 5 estrellas, no, pero... Ah, miradlo, está allí... está allí abatido, le veo las astas y todavía no está muerto, es decir, cuando nos acerquemos seguramente se va a levantar, vale... Está muy mal herido, fijaros aquí el disparo que le hemos pegado, vale... Así que nada, vamos a ir tranquilamente, todos estos hábitats conviene cogerlos, sin duda alguna, de lobo... Vale, estamos en esta parte del mapa, aquí en la parte central... A ver... Si ya está muerto... Mirad, allí hay... Sí, ya está muerto, chicos, parece que está muerto ya... Vale... A ver por aquí... Ahí hay un puesto... ¡Eh! Más alces... Un 3 maduro... Un 3 maduro, vamos a ver... Porque ese color de alce era muy blanquecino, vamos a ver... Esta es la mejor zona seguramente de alces, la parte central del mapa, de los ríos y superficie plana, no es montañosa ni nada, se ven muy bien, están en las orillas... Aquí si queréis alces, es por donde tenéis que venir a cazarlos... A ver... A ver, a ver... Eso es una hembra... A ver, a ver... Que no les veo ahora... No les está dando el aire... Voy a volverles a hacer una llamada... Recordar que hay que llamarles cuando está en la parte gruesa donde pone reclamo de alces... No hay que hacerlas muy seguidas tampoco, ¿vale? Para no saturarles... ¡Oh, mirad los cuernos que vienen por aquí, chicos! ¡Mirad qué cuernos, el 3 estrellas! ¡Otro macho! ¡Otro macho! Ese es un 3... Ese, pues no sé si darle a ver cómo será este... A ver, ¿viene o no viene? Vamos a intentar... ¡Ah, si viene, si viene, si viene! A ver si nos da tiempo... Este es más pequeño... Vamos a batir a este, ¿vale? Y dejamos al 3 estrellas, a ver si... Ahí vemos al 3 estrellas... Menudo cuernos... A ver si crece... Está muy blanco, pero bueno... Este es menos... Este será un 2 estrellas... Venga, a ver si... Ahora... Ahí está... Ese le vamos a dejar ir, ¿vale? Para otro día... ¡Joder! Pues fijaros aquí... Exageradísimo... Vamos a coger primero este... Aquí está... Corazón... Pulmón... A 18 metros... Con un 338... Imaginaros, chicos... Dos estrellas... Y... Aquí tenemos nuestro... Alce... Cinco estrellas... Vale... Nos vamos a echar aquí la foto... Así... Venga, vamos a ello... Ahí está... Vamos a quitar esto... Perfecto... Y ahí tenemos la foto... Venga, vamos a recogerlo... Pulmón derecho... Pulmón izquierdo... Doble pulmón... A 160 metros... Más la arteria... Yo no sé ni cómo se ha podido mover... Ha venido hasta aquí... Porque era exageradísimo... Aquí tenemos... Vamos a hacerle las pertinentes fotos... Trofeo... 456... Bastante, bastante mediocre... Vale... En cuanto a cinco estrellas... Fijaros que ya no llegaba ni a 90... Lo que es la genética... Vale... Y le damos... Taxidermia... Perfecto, chicos... Pues súper mega contento... Vamos a continuar... Bien, chicos... Pues ahí tenemos un montón de bisontes... Una manada gigantesca... Y vamos a acercarnos... A ver si los vemos... A ver si los identificamos... Y veo alguno bueno... Que bisonte, la verdad... No he visto de momento... Ninguno... Ninguno que merezca la pena... Ninguno bueno... No he visto ninguno... Vamos a ver... Cuáles... De momento son hembras... Este... Joder... Un uno maduro... Lo que os digo... Son todos malísimos, macho... Uno adulto... Uno adulto... ¡Ah! Nada, chicos... Encima, como los llevan ahí... Como guardaespaldas... Pues... A ver... Nada, nada... No se ve aquí... Nada... Me deja la pena... Suenan por ahí alces... Suenan por ahí alces... ¿Dónde es? Ah... Justamente al otro lado... Bueno... Vamos a verlos aquí estos... Y si no nos vamos a ver los alces... Porque para ver esto tan malo... A ver... Este... Nada, nada... Son todos de una estrella, macho... Malísimos... A ver... Vamos a ver el alce que hay aquí... A ver si merece la pena... Y a ver qué nos arroja... Bien, chicos... Pues... Ya estoy muy próximo... Se le oía por aquí... Pues... Me suena que hay un campamento... Sí... Aquí en el campamento va a estar... A ver... A ver si lo vemos... Veo un macho... Hombre, lo he imaginado... No, no... Ya le veo, ya le veo... Joder... Tiene buena jornada venta... Ahí le veis... Un 2 maduro... Bueno... Pues creo que no lo vamos a hacer, chicos... Vamos a calibrar a 100 metros... A ver si... Se da la vuelta... A ver... Vamos a llamarle con buen estado físico... Pues no se da la vuelta... Sí... Bueno... Si no se la da... Le va a dar igual... Ahí está... Disparo corazón... Fijaros... Sí, está aquí al lado de un campamento... Venga... Vamos a ver... Venga... Patos... Y estos... No me deja verlos... A ver... Este... A joder... Pasan tan cerca... No llevo escopetas... Si no... Uno... Dos... Bueno... No merecen la pena... Venga... Vamos a cogerlo... Aquí está... 690... Ah no... No le he hecho corazón... Doble pulmón... Sé que le había tocado el corazón... Como ha caído redondo... 55... 774... Buen dinero... Venga... Continuamos... Bien chicos... Diréis... Que haces otra vez... Thunder... En la pantalla de inicio... Del juego... Pues que... Es que no os lo vais a querer... He ido... A una zona... Donde tenía una cabra... Cuatro estrellas... He ido al campamento... Que está muy cerca del río... Donde... La... La suelo ver... Vale... Y había llegado a cinco estrellas... Y cuando me disponía a dispararle... Me ha craseado el juego... Me ha craseado el juego... No me lo podía creer... Una cabra a cinco estrellas... Teniéndolo en el punto de vida... Y me ha craseado... Así que... Creo... Por otras veces que... Ha pasado... Vale... Me habrá pasado un par de veces... O tres... Desde que salió el juego... Que sales en el mismo sitio... Vamos a verlo... Venga... Vamos a ello a ver... Pero es que no me lo podía creer... Vamos a ver... Es un campamento en el norte... Vale... Que abajo hay un río muy largo... Estamos así en una pendiente muy alta... Muy pronunciada... Aquí estaba... Aquí estaba... Mira... Mira... Justo... Era una de estas... Era una de estas... Era una de estas... Bueno... Menos mal que el juego... Por lo menos... Te pone donde... Donde... Has vuelto... Porque... Cuando lo hacían... En... En... En The Call of the Wild... Vamos... Era para... Para tirarnos de los pelos... Si os acordáis... Lo que yo no sé es dónde está la cabra ahora... Os juro que no le he pegado el tiro... Me he quedado con las ganas... ¿Dónde está la cabra? Cinco estrellas... Y estos... No, 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 no... ¿Dónde está la cabra? Joder... ¿Cuál es? Maduro... Esa es... Esa es... La de arriba... Esa es... Esa es... A ver... Casi 200 metros... Venga, vamos a ver... No te vayas... No te vayas... No te vayas... Por Dios... Es esa de ahí atrás, ¿no? Joder... No me lo puedo creer... A ver... No... Es esa de ahí arriba... ¿No? Joder... Ostras, que de caribús... No, 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 no... Que no me van a... Ese es muy bueno, eh... Un uno maduro... Nada... Este es uno joven... Y ese es uno maduro... Con esas cacho cuernos... A ver... Uff... Voy a bajar por aquí... Veo... Puf... Madre mía... Una cabra cinco estrellas... ¿Dónde está? ¿Es esa? No... Pero... Es que es como si estuviesen acechando los caribús o las cabras... Es increíble... ¡Ah! ¡Que le está dando el olor! ¡Le está dando el olor a los animales! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Les está dando el olor! ¡Seguramente! ¡Buah! Pues como se vayan para arriba va a ser súper complicado, eh... Darles por aquí un tiro que en condiciones, eh... Este caso es que entre los árboles no les veo... Uff... Y es que encima aquí... Vamos, me puedo caer rápido... ¡Qué tensión! ¡Se me están juntando los caribús con... Con las cabras! Y mira que no ver las cinco estrellas... Pues nada, voy a esperar a que salgan aquí a este... A este claro... Ahí... Aquí está, mírala... Cinco estrellas... Pero no la vemos... Un árbol en medio... Bueno, los caribús parece que se van para allá... Perfecto... Las cabras... A ver si... A ver el viento... Claro, es que les está dando enfrente, justamente... ¡Qué mala suerte estoy teniendo, eh! A ver... Por aquí son 200 metros... Vamos a calibrar el arma... Ya 200 metros... Por si tenemos opción... De verla... Ahí... Venga, ahora vamos a ser pacientes... Que este juego consiste sobre todo... Ahí está ahí arriba... En paciencia... Vale... Ahí la tenemos... Y vamos a esperar a que salga en un claro... Bien, chicos... Pues nada, a ver... Vamos a ver... A ver... Será esta... Esa es... Esa es... Esa es... Lo que pasa es que se ha puesto por detrás, eh... Es esta... Bueno, yo le he pegado el tiro... Espero que sea... Sí que me parecía que era esa... Pero bueno, vamos a verlo... A ver... Uff... Ahora para bajar por aquí... Verás... Verás... Verás la que liamos... Buah... Qué nervios... Qué mala suerte, eh... Primero que se me haya craseado... Luego... Justamente sales... Y la ves ahí... Pero... Se está yendo ya... Y le da todo el aire... Y claro... No... No... Es su hora de bebida en el río... Pero no... Le está dando un tufillo... Que no le gusta nada... Y se está alejando... Igual que los caribús... Venga, vamos a ver... Buen disparo... Hemos metido... O sea... Lo que... Lo que hayamos cazado... Lo hemos cazado bien... El problema está... En que... Creo que era las cinco estrellas... Pero... Tenemos que ver... A ver... Si hemos atinado... Aquí está... Buah... Fijaros... Le hemos pegado un trallazo impresionante... Buah... Pero con tanta planta rosita... A ver ahora... Como encontramos... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Uff... Será... Será nuestra... Cabra... Venga... Vamos a ello... Chicos... Pulmón corazón... A ver... Por el trofeo primero... Si... 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 Es la cinco estrellas... Ahí va... Le he pegado con el 338... No me he dado cuenta... Oh... Con el mismo que le he pegado al alce... Con los nervios no me he dado cuenta... Pero bueno... Es una cinco estrellas... Vale... No... No hay que desestimarla... Aquí está... 476... Vale... Y aquí la tenemos... Le vamos a dar taxidermia... Y... Uff... Madre mía... Pues nada... Eh... Vamos a irnos a... La casa... Y vamos a colocar nuestras nuevas piezas... Venga... Vamos corriendo... Madre mía... Que sustos me he metido... A ver... Donde podemos poner... Aquí me gustaría poner los alces... Que de entrada... Son bastante majestuosos... Vale... Entonces... Vamos a cambiar el diorama... A ver si hay alces aquí... Dos alces de Alaska tranquilos... Y son... Dos... Dos machos... Perfecto... Dos alces de Alaska tranquilos... Un macho y una hembra... Dos alces de... Joder... Pues podía poner esta... Y cazaba otro alce... Pues voy a poner esta... Me gusta muchísimo... Ahí... O ahí... De momento ahí... Ese lo voy a dejar ahí... Para la... Para la entrada... 8.160... Ponerlo ahí... Que barbaridad... Madre mía... Pero bueno... Es que merece la pena... Chicos... Es que... Buah... Ya estamos con que... Se le sale un cuerno por arriba... Me cago en la leche... Bueno... Que le vamos a hacer... Y la cabra 5 estrellas... Pues nada... Es que cabras tenemos muchísimas en... Tenemos muchísimas en... En... En Nezpercé... Entonces... A ver... Caribú... Venado de cola blanca... A ver... Cabra aquí... Se puede poner... Sí... Vamos a poner aquí... Cabra montesa tranquila... Pues así... Venga... Vamos a ponerla... Y ponemos aquí... Fijaros que diferencia... 8.000 y pico... A 215 solo... Pues ahí la ponemos... Vale... Perfecto... Esa es nuestra cabra 5 estrellas... Y este es nuestro alce... Que bueno... Tiene ahí medio cuerno... Por arriba... Que no sé si se asomará por allí... Pero bueno... Está muy bien... ¿No? Está chulo... Así que nada... Bueno chicos... A ver... A lo mejor aquí... Lo que pasa es que aquí nos va a pasar lo mismo... Aquí tenemos... Los que cazamos el otro día... Con la forma de corazón... Muy bonitos... Es que a lo mejor el alce... Queda bastante mejor... En una... En una tablilla de... Solo la cabeza... ¿Eh? No sé... A ver aquí... ¿Aquí se puede colocar? No... Aquí hemos dicho que no... Aquí... Aquí... Aquí va a ser... A ver... Cabra... Caribú... Y... Nada... Tampoco... Pues nada... No se puede ponerlo... Lo vamos a dejar ahí... De momento... ¿Vale? Ya veremos... A ver... A ver... Cabeza de... Alce... No... Pues nada... Lo vamos a dejar ahí... Sé que arriba hay más... Pero... No son muy grandes... Así... Ah bueno... ¿Y aquí? ¿Esta de aquí? Alce de Alaska... Sí, 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 sí... Pues venga... Espero que no me quite... A ver... Eliminar... Y lo vamos a poner aquí, chicos... Porque aquí... Va a ser... A ser más resultón... Alce de Alaska tranquilo... A ver... Sí... Yo creo que aquí... Aquí... Cambiar diorama... Y fíjate... 420 solo... Vamos... Es que... Menuda diferencia de pasta... A ver... A ver cómo queda... ¡Oh! Justo... 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 Perfecto... Perfecto... Podemos poner hasta más encima... Pues nada, chicos... Me voy a despedir... Espero que os haya gustado el vídeo... Me despido de todos vosotros... Y seguiré subiendo vídeos al canal... Adiós... 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 Gracias.